Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús A ver, este pasaje del Evangelio nos lleva a entender la propia contradicción de la vida la vida de cada uno de nosotros queremos unas cosas pero sin embargo nuestro comportamiento actúa de otra manera hay una incoherencia una incoherencia en lo que creemos en lo que entendemos y lo que actuamos Jesús precisamente les está diciendo a sus paisanos que ellos hablan mucho de la ley el día sábado por ejemplo le dice Jesús el día sábado ustedes no pueden hacer nada o sea, está mandado por la ley de Moisés dedicar el sábado a Dios, a Yahvé al Señor, a la oración pero incluso por encima de esto hay cosas que se deberían hacer y sigue diciendo Jesús hombre, si uno de ustedes el día sábado ve que su asno, su buey se cae en un hoyo lo va a dejar ahí hasta el otro día hasta el día siguiente no, dice él, no ustedes qué hacen claro, como buenas personas personas de oración ustedes levantan al buey lo sacan del hoyo así sea un sábado porque prima no el sábado sino la vida de ese buey de ese asno pero resulta que no estamos hablando de un asno, de un buey les dice Jesús estamos hablando de una persona Jesús había sanado a una persona y ellos estaban molestos por esto entonces Jesús les hace caer en cuenta hombre, si ustedes sacan del hoyo a un asno aún el día del sábado porque es una vida es un animal importante ahora más un hombre que había sido maniatado por el diablo dice Jesús y eso es lo que sucede con nosotros hay una expresión que usamos de manera popular y es que queremos ser más papistas que el papa y eso precisamente nos lleva a entender esto nosotros queremos refugiarnos en normas queremos refugiarnos en muchos conceptos para eludir el compromiso frente a la otra persona qué es mejor qué es más importante qué sí se debe hacer favorecer al ser humano favorecer al otro nosotros muchas veces no le damos una limosna a alguien porque tenemos mil argumentos decimos tranquilamente no, yo no le doy nada a esa persona porque es para vicio esa persona uno no sabe lo que va a hacer con ese dinero no, usted no quiere darle nada ¿por qué no lo dice de manera directa? no le quiero dar nada punto soy un egoísta soy un tacaño pero no queremos aparecer bien ah no, es que como es el sábado no lo puedo hacer si vamos entendiendo más papistas que el papa pero queremos aparecer pero realmente ¿qué somos? somos personas hipócritas ¿por qué no le brindamos un apoyo a alguien? y dejamos los argumentos miren, muchos de nosotros robamos en nuestras empresas ¿sí? así lo digo de manera directa tenemos una empresa tenemos un trabajo y robamos ¿qué robamos? nos robamos el papel nos robamos los elementos de aseo nos robamos el tiempo y el argumento es preciso al fin y al cabo en esta empresa no me pagan lo que deberían pagarme y entonces además de mi sueldo yo voy juntando estas cosas que es lo justo oye, ¿por qué no le dice eso a su jefe? ¿por qué no le dice eso al dueño de la empresa? ah, porque usted sabe que está mal hecho pero no quiere reconocerlo porque usted sabe que es un ladrón pero no quiere reconocerlo entonces se llena de argumentos esos argumentos es lo que nos hacen a nosotros hipócritas y es lo que nos está diciendo Jesús le está diciendo a sus paisanos allá hace dos mil años pero me lo está diciendo a mí hoy se lo está diciendo a usted a los cristianos del siglo XXI ¿por qué no nos comportamos de verdad con honestidad con sinceridad? hagámoslo sin argumentos sin buscar argumentos ¿qué tiene que decir de pronto un hombre, una mujer casados él, ella ¿qué tiene que decir frente a su familia por los problemas que suceden allí de pronto por la infidelidad? ¿va a reconocer que fue una culpa de él, de ella de manera directa porque quiso hacerlo? no pone el argumento es que aquí no me tratan bien es que aquí usted y yo tenemos dificultades no nos hemos podido entender o viene de pronto lo peor es porque usted ya lo hizo conmigo entonces ahora le estoy devolviendo con la misma moneda le estoy pagando con la misma moneda eso lo hacen el esposo, la esposa el papá, la mamá, los niños el profesor, los alumnos el médico, el paciente el médico, el paciente, el cura el político el empresario, el obrero todos nosotros actuamos así pero es momento de cambiar claro esto que está diciendo el Señor no es para tirarlo sobre nosotros y punto bueno, ¿qué le vamos a hacer? somos así pilas con eso podemos dejar de ser así nosotros los latinos somos muy latinos en buscar argumentos y nosotros como colombianos somos colombianos para buscar argumentos y por regiones pasa lo mismo ese regionalismo nos lleva a buscar argumentos para evadir la responsabilidad que tenemos frente a los demás frente a los demás frente a nosotros mismos frente a Dios no busquemos más argumentos y digamos tranquilamente quiero o no quiero y punto eso le está diciendo Jesús a estas personas miren yo acabo de sanar a alguien porque yo quise hacerlo él estaba necesitado y yo lo sané hoy es sábado ¿y qué? punto oiga, qué rico actuar de esa manera qué rico de verdad poder tener personalidad y no en el sentido psicológico del ser persona sino en el sentido cristiano qué rico mostrarnos como cristianos frente a los demás nos falta cristianismo nos falta vida cristiana miren Colombia es un país cristiano lo hemos repetido mil veces es cristiano de verdad cristiano católico y cristiano no católico pero somos cristianos la gran mayoría habrá uno que otro que no es de ninguna religión o habrá uno que otro que tiene una denominación diferente al cristianismo al cristianismo pero somos cristianos ¿y por qué no actuamos como cristianos? recordemos las cosas del mes pasado todas esas situaciones que vivimos aquí en este país eran ateos eran diablos eran ángeles no, eran cristianos todos esos ciudadanos eran cristianos el policía era cristiano el estudiante era cristiano y el bandido era cristiano y entonces tenemos argumentos el policía tenía esos argumentos el estudiante sus argumentos y el bandido sus argumentos también la bendita revolución que solo lo beneficia a él la vagancia que solo lo favorece a él el cumplir por cumplir que solo lo favorece al otro porque no actuamos como verdaderos cristianos y nos dejamos de tonterías y podemos decir sí yo cometí este error porque errar es humano ah ahí si vale eso de verdad errar es de humanos por eso cometí un error porque soy un ser humano reconozco mi error pero voy a tratar de ser mejor voy a tratar de vivir mejor y empezamos a vivir mejor porque no lo hacemos es que ser cristiano no significa pasar todo el día echándonos bendiciones o agua bendita no ser cristiano es actuar a lo cristiano vivir a lo cristiano soportar al otro tolerar al otro al otro que piensa diferente de mí pero no por eso debo acabar con el otro no por eso debo yo entorpecer la acción del otro esos son los argumentos falaces engañosos los argumentos del demonio los argumentos del no cristiano el argumento del cristiano debe ser yo quiero actuar siempre el bien yo quiero hacer siempre el bien a veces no me sale como deseo pero yo voy a tratar un papá una mamá unos hijos unos estudiantes unos profesores unos curas unos políticos tratando de ser los mejores bueno ahí vamos tropezamos nos volvemos a levantar pero con el argumento de ser buenos Jesús les está diciendo esto a ellos Jesús no lo está diciendo a nosotros el único argumento que tenemos es el argumento de ser como Cristo es que eso es ser cristiano ser otro Cristo que ese sea el ejercicio de este día yo hoy aquí donde me encuentro quiero ser otro Cristo que diría Cristo si estuviera aquí en mi lugar que haría Cristo si estuviera aquí en mi lugar como actuaría él si estuviera aquí en esta situación porque yo no estoy en el cielo ni en el infierno estoy aquí este es mi mundo mi sociedad esta es mi familia mi hogar este es mi sitio de trabajo que haría Cristo aquí ese es el único argumento que debemos tener no nos escondamos dejemos de ser hipócritas así de sencillo dejemos de serlo y si nos caemos si cometí un pecado cometí un error pero me voy a levantar y ojalá no lo vuelva a cometer y si mañana vuelvo a caer vuelvo a decir lo mismo y que pero hablar con la verdad y el Señor estará siempre con nosotros y estaremos nosotros felices de verdad siendo lo que debemos ser verdaderos cristianos que el Señor los bendiga a ustedes que el Señor bendiga a sus familias que el Señor bendiga a todos los afiliados aquí al círculo de suboficiales de la fuerza militares hoy nos despedimos aquí de ellos nos han recibido aquí cada semana muy bien de verdad es una gente muy agradable y ustedes si hay algunos de ustedes allí miembros de las fuerzas militares que rico que puedan gozar de estas que son sus casas estas sedes tienen estos sitios muy bonitos de verdad los felicito a ustedes a ustedes a cada uno de ustedes porque esto es de ustedes yo les contaba aquí a los compañeros de de Cristovisión que me han acompañado todos estos días que esto no es del Estado esto no es del Estado ni de las fuerzas esto es de cada hombre de cada mujer del ejército de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional que contribuyen cada mes para esto y ellos son los que pueden gozar de esto con sus familias claro y los amigos que ellos puedan traer a las diferentes sedes que tienen esto es de ellos esto es de ustedes siéntanse orgullosos de su propiedad de sus propiedades que el Señor entonces los bendiga una y otra vez en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén felicidades para todos Reflexión del Evangelio que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo